Estamos en otra sala del mismo cultivo y aquí también podemos ver variedades de DINAPENSEEDS. Podemos ver DICKERS, estoy entre dos de ellas y también podemos ver REMO, QUEMO, SWEETY GRAPEWOOD y nuestra nueva PADS número 1. Esa planta es una variedad de referencia en el mercado canádico. Fue la reina de 2017 cuando entró en la lista top 10 de las variedades de High Times. ¿Por qué este éxito? Porque esas flores son potentes, muy terpénicas, con un aroma cushy que vuelve locos a los amantes de las cepas KERS y porque tiene unas propiedades terapéuticas infalibles para combatir los dolores musculares y las náuseas. Esa porra es de un híbrido superlativo porque Big KERS es una variedad con unos rasgos muy distintivos, cosechas brutales y un pedigrí de campeonato. Su complejidad aromática es fuera de serie, una fusión de limón y petróleo con mucha personalidad. Y el efecto, aunque muy potente, es muy equilibrado, tanto física como mentalmente. Cogollos voluminosos distribuidos a modo de satélites por toda la planta y un enorme cogollo central. Así es esta variedad a cuya porra cualquiera querría quedarse pegado eternamente. Las flores de Sweetie Grapefruit desprenden un aroma muy dulce y afrutado, cuyo efecto es muy relajado y equilibrado.